Selena Gomez y Benny Blanco muestran lo enamorados que están durante un partido de la NBA. Así como lo escuchas, nuevamente Selena Gomez y su novio, el productor Benny Blanco, están acaparando a los titulares. Esto con su más reciente salida pública, donde lucieron, además de muy felices, sumamente enamorados. Esto sucedió durante el partido de los playoffs de los New York Knicks, celebrado en el Madison Square Garden el día de ayer por la noche. La actriz y cantante y el productor musical observaron como los Knicks vencieron a los Philadelphia en un acalorado partido. Sin embargo, y a pesar de lo cerrado que estuvo el partido, la verdad es que la atención de los fans, así como de las cámaras presentes, estaba la mitad puesta en lo que sucedía en la cancha y la otra mitad directamente en Benny y Selena. Vaya que los entendemos, ya que Selena iba vestida como toda una reina, optando por unas botas de cuero hasta las rodillas y un conjunto negro cubierto con una gabardina de cuero rojo oscuro. Atuendo que combinó a la perfección con el mejor accesorio que una mujer enamorada puede tener y eso es su hermosa sonrisa, la cual no dejo de mostrar en toda la noche. Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.